Saludos, muy buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Parinson, donde se ha estado llevando a cabo una importante jornada de ciudadanía organizada por el dominicano Alex Méndez, que por años viene trabajando en beneficio de sus residentes. Como ustedes pueden ver, son decenas y decenas de dominicanos y otras nacionalidades que están asistiendo a este lugar que es propio para este tipo de evento y donde la persona de manera gratuita están dando todos los pasos necesarios para hacer la aplicación y así convertirse en ciudadano americano. Con ellos hemos estado hablando con relación a la importancia de esta actividad. Ha sido una bendición, la reacción ha sido muy positiva. Están llamando a sus familiares que hagan esto de presencia de igual manera para que tomen ventaja de este proyecto. O porque es importante, porque ya después que uno se hace ciudadano, tiene mejores beneficios, tiene derechos, adquiere mucho más posicionamiento en este país. Bueno, le estamos llenando los formularios N-400 para naturalizarse como ciudadano americano. El señor está muy contento y creo que esto es una gran iniciativa. Como ustedes ya han escuchado, la gente dice que se siente contenta, orgullosa de que posiblemente se puedan convertir en ciudadano americano y así participar de los distintos procesos como en las elecciones y elegir a uno de los suyos. Transmitiendo directamente desde la ciudad de Párens, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo al set de noticias.